Bueno, vamos a hablar un poquito hoy de por qué la corrección emocional es necesaria y productiva en estos momentos y siempre. La corrección emocional es una técnica muy sencilla de reprogramación, donde utilizamos la reprogramación neurolingüística para sanar esas emociones que nos bloquean la energía y nos bloquean el bienestar, el estar bien. Entonces detectamos qué emociones son las que nos hacen daño, que por ahí son conscientes y por ahí son inconscientes, y tal vez provengan de tres dimensiones diferentes. Las dimensiones serían las experiencias de esta vida, lo que nos sucedió desde pequeños, incluso en el vientre materno, lo que nos transmitieron nuestros padres, abuelos, etc., nuestros antepasados, que se encuentran en la memoria del ADN, y también podría ser lo que serían las memorias de vidas pasadas o del inconsciente colectivo, que nos generan una frecuencia interna a nivel del inconsciente que nos impide avanzar. Estas serían emociones negativas que nos impiden avanzar. Por ejemplo, sentirse víctima, un ejemplo. O por ejemplo, sentir demasiada ira, o celos, o sentir una desolación que nunca uno descubre por qué, no hay un motivo. Entonces a veces, esto yo lo llamo memorias, memorias que están guardadas en el cuerpo físico, que uno sabe que hay algo que me está impidiendo avanzar frente a mi determinación, y me quita la energía para eso, y nos bloquea totalmente. Entonces, toda la carga emocional, todo el mundo emocional que está en nuestro inconsciente, y también aflora en el inconsciente y sentimos, no sé, por ejemplo, ansiedad, se puede sanar, corregir a través de la corrección emocional, y recuperar todas las fuerzas que tenemos para emprender nuestros proyectos, y tener una vida armoniosa, feliz y esperanzadora, desarrollando nuestros talentos para lo que vinimos, descubriendo nuestra motivación esencial para lo que vinimos. Entonces hay muchos factores que uno va desbloqueando a través de la corrección emocional, y avanzamos con total integridad, porque son como partes nuestras que nos van quitando energía. Entonces, bueno, los invito a que podamos practicar esta técnica, aquí lo hacemos desde el yoga también muchas veces, desde la meditación, con el masaje psico-bioenergético, en las clases de los niños, en la preparación para el parto, para las mamás que están esperando un bebé, y a todas las personas, incluso online, lo estamos haciendo, corrección emocional online, para todas las personas que sientan que quieren algo más que estar en esa coraza de emociones negativas, de ese dolor, de ese sufrimiento. Soltar el sufrimiento, vamos a llamarlo a todas estas emociones negativas, al sufrimiento, se puede. Y entonces uno siente una liberación muy grande, sacarse un gran peso encima, y es un método para comprenderse uno mismo, de por qué uno se siente como se siente. Ir a las causas profundas, no es algo superficial, es algo muy profundo, y se corrige a través del cuerpo, la mente, las emociones y la energía, en cuatro niveles. Entonces funciona muy bien, es muy efectivo, es muy rápido, es intenso, es profundo, y se los recomiendo. Es un método que me llevó muchos años descubrir, que soy creadora de este método, si quieren llamarlo así. Tengo mi libro que me llevó siete años escribir, pero que me dedico a investigar, ya van a ser más de 25 o 30 años, no quiero decir cuántos. Bueno, bienvenidos al estar bien, se puede, lo recomiendo, y cualquier cosa les pido que se comuniquen conmigo, y muchas bendiciones, que estén muy bien. Nos vemos en cualquier momento. Gracias. 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 Gracias.